Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración preparatoria. Corazón amabilísimo de Jesús, que por la abundancia de tu benignísima misericordia, y para la manifestación más sensible del inmenso amor con que miras a los corazones humanos, deseando dilatar el reino de tu amor y penetrar a todos de las más vivas llamas de aquel fuego divino, que viniste a encender en el mundo, enviaste a él en estos últimos siglos, en que lastimosamente se enferma la devoción de muchos, al dulcísimo San Francisco de Sales, nuevo vaso de elección, en cuyo pecho depositaste con tanta largueza los tesoros de tu luz y amor, previniéndolo con tan copiosas bendiciones de dulzura, para que hecho por a todos, mostrase a toda suerte de personas el camino llano y seguro de la perfecta virtud cristiana. Concédenos corazón, que embriagados con la dulzura de tu amor, protegidos de los altos méritos de este escogido siervo, e instruidos con sus celestiales avisos, conozcamos la vanidad de cuanto el mundo estima, para despreciarla, la fealdad del pecado para aborrecerla, la preciosidad de tu gracia para conservarla, a toda costa, la grandeza y verdadera hermosura de tu ser divino, para amarte con todas las facultades de nuestras almas, y la suavidad apetecible del yugo de tu divina ley, para que rindamos gustosos nuestra serviz a tan dichosa servidumbre, y abracemos con todo el conato de nuestro corazón, la ligera carga de tus mandamientos, todos, amor, dulzura y verdadera libertad. Compadécete, poderosísimo corazón, de tantas almas, que deslumbradas con los cerrados dictámenes del ciego y vano mundo, atraídas de los venenosos silbos de la antigua serpiente, y presas en los dorados lazos de los fugitivos placeres de los sentidos, e incautamente duermen en una falsa seguridad, con lastimoso peligro de su salvación. Mirad, corazón clementísimo, que por ellas padeciste congojas y agonías en el huerto, terribles desamparos en la cruz, y que su amor os obligó a que quedaras sacramentado, haciéndonos compañía hasta el fin del mundo. No se frustre, Señor, tan preciosos trabajos y tan amorosos excesos. Atiende también a los fervorosos esmeros con que sirvieron y desearon los desagravios más cumplidos de vuestro sagrado honor, los purísimos corazones de María y José, y por la complacencia que tuviste en los méritos suyos, olvida los deméritos nuestros. Mira, juntamente el amor tan fino con que siempre buscó, únicamente tu mayor gloria, el seráfico corazón de San Francisco de Sales. Acordaos, Señor, de él y de toda su mansedumbre y dulzura de caridad, con que llorando las ofensas vuestras se deshacía por ganaros almas y delatar el reino sacrosanto de tu amor. Venga pues nosotros ese tu reino, y se ha arrojado fuera de tus almas el príncipe de las tinieblas, que las tiraniza. Alúmbrela siempre tu luz, apodérese de todos los corazones tu amor, y animes con tu gracia, para que eternamente cantemos tus misericordias en la gloria. Amén. Seráfico San Francisco de Sales, varón de deseos, que como encendidas saetas enviabas continuamente al cielo, hasta penetrar el corazón del verbo, suspirando por su amor divino, y exhortando a todos a desear esta preciosa joya, decías, que sólo el amor de Dios goza la excelencia de comenzarse a poseer, luego que se empieza a desear. Alcánzanos del corazón de Jesús, una centella de sagrado fuego, con que inflamado el nuestro, se exhale en vivos deseos de su divino amor. También la gracia que deseamos, si conviene para su gloria. Amén. Ahora pedimos la merced y la gracia que necesitamos Antífona Antífona Sacerdos Pontifics et Vertium Opifex Pastor Bone in Populo Ora Pronovis Dominutum Amit Eum Dominus et Ornavit Eum Estolam Gloria Indut Eum Oración final O Dios que quisiste que el bienaventurado Francisco, tu confesor y pontífice, se hiciera para todo, para todos, por la salvación de las almas, concédenos propicio, que llenos de la dulzura de la caridad, dirigidos por las enseñanzas y protegidos por los méritos de este santo, consigamos los gozos eternos, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.